Joaquín, qué fenómeno eres, qué arte tienes y cuánto te queremos, cuánto te das a querer en los fenómenos, además en estos momentos que tanto lo necesitamos bueno, es un honor para mí que me hayas presentado el estar compartiendo contigo y con toda la gente que nos está viendo en un momento tan necesario como este en el que nos necesitamos y nos tenemos que dar mucho cariño y sentirnos unidos, sobre todo por la gente que está luchando, que lo está pasando tan mal y que nosotros por lo menos desde casa y no saliendo por supuesto estemos ayudando todo lo posible para que esto acabe cuanto antes mejor y dejando el menos dolor posible aunque ya está siendo bastante complicado, mucha fuerza por todos y mucho ánimo voy a cantar una de las canciones de este de este último disco Allí sembra el coraje compañera, para cuando nos duela respirar Estas ganas de huir y estas ganas de anclar, sin saber dónde ir, ni saber dónde estar Cómo ver el final sin hallar la salida Mira, yo también lloré, estuve roto y dejé de creer Ahora es momento de volver a querer y darlo todo Vamos fuerte, no abandones siempre fuerte No nos vamos a rendir Por mí, por mí Cuando prefieras Quemamos las excusas de la arena Dormimos a la sombra de la higuera Para curar la herida Para curar la herida junto al mar Esta vez quédate, bailaremos despacio A las dos el hechizo no terminará Llévame al lugar donde quieras huir Si vamos a luchar habrá que resistir No te voy a soltar en medio del infierno Mira, yo también lloré, estuve roto y dejé de creer Ahora es momento de volver a querer y darlo todo Vamos fuerte, no abandones siempre fuerte No nos vamos a rendir Por ti, por mí Vamos fuerte No abandones siempre fuerte No nos vamos a rendir Por ti, por mí Cuando prefieras Quemamos las excusas de la higuera Dormimos a la sombra de la higuera Dormimos a la sombra de la higuera Para curar la herida junto al mar Vamos fuerte Gracias 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 Gracias